Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que les ha hecho la Consejería y también junto con el Ayuntamiento. Mis primeras palabras evidentemente tienen que ser de agradecimiento en la presencia aquí hoy del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y del Deporte y no sé cuántas cosas más porque es un área muy completa, muy compleja y además en manos de un magnífico Consejero y también agradecer la presencia hoy aquí de nuestro coordinador autonómico, Jacob Cuadri, que además es alcalde de Barlovento, de las concejalas de Educación y de Servicios Públicos de Omaira y de Saray también, de la responsable de la Consejería de Educación en la Isla de La Palma, Cristina. Por tanto, con este equipo todo lo que podamos anunciar debe ser bueno. Yo les he dicho que desde que soy alcalde tengo un compromiso, que es anunciar siempre buenas noticias. Ayer lo hice con la Consejera de Turismo y Empleo y hoy lo haré también con el Consejero de Educación. Quiero agradecer al Consejero que hace tres meses que estuvo como primera visita institucional en Santa Cruz de La Palma y se comprometió en una serie de cuestiones, a una serie de infraestructuras deportivas en diferentes barrios de Santa Cruz de La Palma. Decía que hace tres meses venía como primera visita institucional el Consejero a Santa Cruz de La Palma para comprometerse con tres infraestructuras deportivas en cada uno de los barrios que para nosotros son muy importantes. Recordará que se comprometía con las canchas de la urbanización Benaguares, con las de San Telmo y también con las de Calcina. Bueno, eso hace tres meses y era un compromiso del Consejero al que yo agradecí y hoy puede decir claramente el Consejero, y yo se lo agradezco, que ha cumplido con la palabra dada. De hecho, recientemente en el Consejo de Gobierno de Canarias se aprobó esos fondos destinados para esas tres infraestructuras deportivas en los diferentes barrios que les he dicho, en torno a 180.000 euros que serán transferidos al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma disponga de esos fondos para realizar las obras de remodelación en esas tres canchas de Benaguares, de Calcina y de San Telmo. Por tanto, es una magnífica noticia para el barrio de San Telmo, para el barrio de Benaguares y para el barrio de Calcina, que se suma en el barrio de Calcina con la magnífica noticia de ayer que ha destinado ya también la Consejería de Turismo en esa obra de remodelación del mirador de Calcina. Por tanto, hoy estamos de enhorabuena, una vez más, y lo que sí le voy a decir hoy al consejero, ya que estamos en época pre de Papa Noel y pre Reyes, es que evidentemente, oye, un alcalde siempre pide, él lo fue y sabe muy bien las necesidades que tiene un ayuntamiento. Jacob me va a entender también como alcalde de Barlovento, y él sabe también que tenemos determinadas infraestructuras todavía en el ámbito municipal que necesitamos del apoyo, de la ayuda y de la sensibilidad de su departamento, de su consejería. Estoy convencido, porque conozco al consejero que va a tomar buena nota, y estoy convencido, como lo estuve en septiembre, que iba a cumplir con su palabra, estoy convencido que lo que hoy le vaya a contar hoy aquí, de determinadas infraestructuras que tenemos en materia educativa y deportiva, estoy convencido que pronto volverá a Santa Cruz de la Palma para dar buenas noticias a los vecinos y vecinas de la capital de la isla, como lo ha hecho en el día de hoy. Por tanto, yo acabo, como empecé, agradeciéndole al consejero la presencia hoy en la capital, agradeciéndole que cumpla con la palabra dada que lo dio en el mes de septiembre, y que estoy convencido que va a seguir cumpliendo con Santa Cruz de la Palma y con los vecinos. Somos capital, lo he dicho muchas veces, queremos dar buenas noticias, hoy las estamos dando, y ustedes esperen de mí, como alcalde, dar siempre buenas noticias. Nunca estaré delante de los medios para dar malas noticias, siempre buenas noticias, qué es lo que se merecen los ciudadanos de la capital de la isla. Bueno, vuelvo a la capital de la Palma, a Santa Cruz de la Palma. Hace ya varios meses que estoy al frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportiva, y a lo largo de estos meses hemos ido adquiriendo varios compromisos. Hoy volvemos a Santa Cruz de la Palma a anunciar el cumplimiento de esos compromisos que me trasladaba el propio alcalde de Santa Cruz, que son las instalaciones deportivas de Benahuares, Santermo o Calcina. Aparte, también a lo largo de este recorrido que hemos hecho por estas calles, que además están preciosas, tengo que decirlo, me ha ido pidiendo como buen alcalde, ¿no? Entonces vamos a llegar a un acuerdo también para mejorar las infraestructuras, los terreros de lucha existentes aquí en el municipio de Santa Cruz de la Palma. Pero además, también creo que es importante anunciar que en el mes de enero volveré a la isla de la Palma para sentarnos con el cabildo de esta isla, con los distintos alcaldes y alcaldesas de esta isla también, para analizar el estado actual de las infraestructuras educativas de estos municipios. Porque creo que debemos ir de la mano, la consejería tiene que arrimar el hombro, al igual que los propios ayuntamientos están haciéndolo, y por lo tanto en el mes de enero volveremos aquí a Santa Cruz de la Palma para celebrar esa reunión, para escuchar de primera mano las necesidades reales que tiene esta isla en materia de infraestructuras educativas. Creo que la labor de un gobierno es estar al lado de aquellos que están en el día a día de los municipios, como son los alcaldes y alcaldesas, y en eso estamos, respetando y además apoyando al municipalismo de esta tierra. Así que, bueno, pues nos veremos otra vez las caras en el mes de enero, pero también para traer esa agenda de trabajo, insisto, con el cabildo, y además también con los ayuntamientos de esta isla.